¡Pero mira a este hijo de sus siete veinte! ¡Loca! ¡Corre! ¡Zigzaguea perra! ¡Zigzaguea! Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. No importa en qué horero me estén viendo, espero estén magníficamente bien. Hoy, sábado 28 de mayo del año 2022, les traigo un video informativo que me lo han estado pidiendo mucho. Resulta que el día 25, si no mal recuerdo, de igual de mayo, o sea, hace como tres días, ha salido este pedazo de juego de Roller Champions, el cual está bastante bueno y está bastante entretenido, divertido y gozador. Pero, ¿cuál fue la situación? Bueno, les comento muy rápido. Resulta que el juego, tristemente, salió con algunos problemas de conexión y algunos bugs, el cuales hacían que se atatorara la pantalla al querer tú jugar una partida rápida multijugador. Entonces, bueno, en el video anterior, o directo anterior, en donde les mostraba cuál era la situación y cómo poder puentear la conexión con sus amigos, me han estado preguntando mucho, oye, yo tengo amigos de PC, yo tengo amigos de PlayStation y quiero jugar desde el Xbox, ¿cómo le hago? Este no me deja. Entonces, ahorita voy a tratar de, más que resolver sus dudas, explicarles qué es lo que está pasando y darles una información de cómo se pueden conectar, cómo pueden hacer las conexiones, agregar a sus amigos, etc. Lamentablemente, les repito, el juego salió con algunos fallos, tristemente, y no han acabado de poner buenos parches para que esta solución o estos problemas tengan una solución inmediata, ¿ok? Pero, las va a tener sí o sí. Ahora, les voy a... Vamos a empezar por lo que más me han pedido. ¿Cómo me conecto a mi cuenta? Bueno, del lado derecho superior de la pantalla tenemos la parte que dice nuestro Gamertag, ahí está mi Gamertag en mi caso, y el botón, que antes era mejor conocido como Start, ahora es tres rayitas, ¿no? Vamos a presionar este botón y de ahí nos vamos a ir en donde dice Ubisoft Connect. Al seleccionar Ubisoft Connect, nos va a pedir en nuestro dispositivo, ya sea PC, PlayStation o Xbox, en mi caso Xbox, que descarguemos la aplicación y, bueno, ya cuando nosotros descargamos la aplicación, nos pide que hagamos un inicio de sesión. El inicio de sesión yo ya lo hice, por eso quizás no lo puedo mostrar, pero es muy sencillo. Lo único que van a hacer es que te va a decir la aplicación. Tu cuenta de Xbox es fulana de tal. ¿Deseas darle permiso a la aplicación de Ubisoft para que pueda tener acceso a tu cuenta, a tu perfil, bla, bla, bla? Ya saben, recolectar información y ahí tú le pones, sí quiero que tenga permisos, pero que no mande mi información o que no obtenga información de mí, eso ya es decisión de ustedes. ¿Ok? Una vez que ustedes le den aceptar, porque es así de simple, solamente le van a dar aceptar y se acabó, nos va a aparecer este menú que les estoy mostrando en pantalla. ¿Vale? Tenemos recompensas. Ejemplo, miren, aquí podemos comprar, tenemos saldo Ubisoft. En este saldo Ubisoft, es la moneda de Ubisoft y nos van a dar estos regalos que son por haber iniciado sesión literal en la app de Ubisoft o Ubisoft, como lo quieran ver. ¿Vale? Después de eso, ¿qué otras cosas vamos a tener? Tenemos desafíos y en los desafíos son ciertas cosas que tenemos que hacer. Ejemplo, en el juego de aquí, de Roller Champions y nos van a dar premios. Yo no los reclamé porque cuando me di cuenta dije, ok, estos no me los deja mostrar como tal, los voy a mostrar para que la gente vea las ventajas de que se den de alta en Ubisoft. Voy a ir mostrando todo para que quede lo más esclarecido, ok. Entonces, ejemplo, aquí dice, gol, anota goles en partidas rápidas, le das reclamar y cuando le das reclamar te va a dar algo, yo supongo, en el juego porque como tal no te lo muestra. Ahí al ladito dice, 50 fans y 25 de experiencia. Según yo, ese es nuestro premio, ok. Completa un contrato de patrocinador, lo reclamamos y si se fijan, va el que sigue. Haz más de una anotación en una sola partida rápida, 50 fans, que es como los puntos del juego de Roller Champions y 25 de experiencia. Luego nos vamos y dice igual, juegue, completa 10 partidas rápidas, que este es lo que nos da acceso a que podamos jugar rankeadas. Lo reclamamos, ok. Ya de ahí se vienen otras cosas, por ejemplo, esto también me lo dieron, has completado todos los desafíos disponibles esta semana y has reclamado 300 fans y 150 de experiencia. Nos hacen falta este tipo de cosas, miren, anota goles en partidas rápidas y viene un puntaje el cual tenemos que completar, estos ya los reclamamos, gana una partida rápida en los primeros 60 segundos, son como que tipos logros, pero tipos logros que te da Ubisoft, ok. Aquí vienen básicos, que es completa tu primera partida rápida, este, no se anota un gol y es de hecho lo que estábamos ahorita viendo, vale. Ahora, vienen nuestras estadísticas, todo esto, todo esto es lo que nos va a estar dando la app de Ubisoft, ok. Ahora, aquí si se fijan, hay algo muy importante, vienen las notificaciones que nos va a estar diciendo, por ejemplo, quién nos agregó. Desde aquí es donde tenemos que agregar a nuestros amigos multiplataforma, es decir, yo tengo un amigo que juega Roller Champion, pero juega en PC y yo soy de Xbox, ¿cómo le voy a hacer para poder hacer el crossplay? Bueno, vengo a mi cuenta de Ubisoft y lo agrego desde aquí, ok, y ahorita les voy a decir cómo, pero aquí, por ejemplo, la notificación es que Dishino89, me agregó, si yo quisiera jugar con él, no sé si esté en Playstation o esté, igual en Xbox, pero simplemente me agregó desde su cuenta Ubisoft, así de simple lo vamos a poder hacer, vale. Ahora, aquí hay otra que es chat, aquí igual, tienes que descargar tú, con el código QR, el logo del chat de Ubisoft para que lo puedas chatear desde tu celular, o supongo que si estás en PC puedes bajar la aplicación, pero esto es como más para celular y para PC, vale. Ahora, aquí está lo que todos me han estado preguntando, amigos, aquí es donde nosotros vamos a poder agregar amigos desde la cuenta Ubisoft y como sé cuál es mi cuenta Ubisoft, en el caso de Xbox, la cuenta Ubisoft es la misma que el Gamertag de Xbox, ¿por qué? porque recuerden que pide tu permiso para entrar a tu cuenta, al tú darle tu permiso para poder entrar a tu cuenta, ¿qué es lo que va a pasar? Que te va a dar acceso al nombre que ya tienes, a mí no me pidió ningún nombre, como para poder saber cuál es mi perfil, si aquí vamos y lo apretamos y se fijan, ahí está mi Gamertag, el cual es exactamente en Ubisoft, es Purple Storm Ice, ok, y ahí te dice definir estado en línea, editar perfil, tienes un amigo, en mi caso, mi cuenta ya tiene seis años con Ubisoft, desde hace seis años que la activé, tengo once juegos jugados de la compañía Ubisoft, ok, y ahí te dan, bueno, todo lo que hay, pero entonces, cuando nosotros nos vayamos aquí al apartado de amigos, vamos a entrar aquí y vamos a poner ejemplo, Tequila Macri, tequila, bla bla bla, lo escribes y te va a salir el nombre de la persona, vamos a tratar de encontrar a, no sé, cualquier jugador, vamos a poner Fer, no sé, Fer, ahí está, ahí hay una persona que se llama Fer, quién es Fer, no lo sé, pero fue un nombre que puse ahorita al azar, obviamente, si es mi amigo que yo estoy buscando de PC o de Playstation, lo vamos a poder invitar, le mandamos la invitación y ya ahí supuestamente como está enlazada la cuenta de Playstation a Ubisoft, como ya está enlazada en mi caso la cuenta de Xbox a Ubisoft, ya nos van a aparecer todos nuestros amigos, ahorita les voy a mostrar en dónde nos van a aparecer desde nuestra plataforma, ok, aquí si se fijan, ejemplo, dice amigos nuevos, Purple Storm Eyes, ahora es amigo de Dijino 89, vale, entonces aquí es donde nos muestra la actividad de todo lo que hemos estado haciendo, los logros, bla, 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 por último, esta es la administración de cuentas, la cual ahorita no hay mucho que tocar porque nada más vienen cosas que pues no, vale, entonces, ahora, me dicen mucho, oye tequila, y cómo puedo invitar a mis amigos, porque a mí me salió un mensaje que ya tengo activado el crossplay, a ver, les explico algo, dice ahora puedes equipar un tercer gesto en el menú de skaters, bla, bla, ok, les voy a explicar algo mi querida hermosa gente de Roller Champion, si tú le das aquí en invitar, te va a salir las personas que tienes agregadas y que ya tienen quizás el juego de Roller Champion, ok, ya una vez que tengas toda esta situación, puedes venir, invitar alguno y ya, esto es si tienes la misma plataforma, cuando ya esté activado al 100% el crossplay, aquí lo vamos a poder ver, si se fijan, yo ya tengo a un jugador que es Digino, no me sale, ¿por qué? porque aún no está listo esto, vale, yo ahorita ya estuve buscando, ejemplo, miren, ajustes, de controles, vamos a ver, vamos a hacerlo todo para que vean que no estoy jugando, opciones recomendadas, cámara, vibración, mostrar controles, tamaño, activar frenado, activar, bla, 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 invertir, mando, ok, sonido, ajá, 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 ok, yo no he visto ahorita en ninguna parte de opciones algo que nos dé la oportunidad de habilitar el crossplay, vale, ¿por qué? porque aún no está listo al 100%, les repito, tristemente el juego salió y salió con algo de, pues, algunos bugs, vale, entonces, al salir con bugs, pues, todavía no está terminado el juego y por eso es que está teniendo estas dificultades para poder encontrar a tus amigos de otras plataformas, pero no quiere decir que no lo van a activar, ya debería, el juego debió de haber salido al 100%, tristemente, como bien sabemos, a cualquiera nos puede pasar que cuando estamos haciendo algo o creando algo, pues, puede quedarse un bug, algún, alguna falla del sistema y es por eso que no salió el juego tristemente al 100%, pero eso no quiere decir que no va a haber el crossplay, esa es la manera en la que vamos a poder agregar a nuestros amigos de otras plataformas, hoy por hoy lo que yo puedo ver es que no tengo aún activado el crossplay, vale, podemos jugar play con play, podemos jugar Xbox con Xbox, PC con PC, lo que sí nos está haciendo ya, porque ya lo he notado, es que ya nos está poniendo en partidas, es decir, yo puedo llegar con mis, con mi equipo de Xbox y me puede tocar contra un equipo de Playstation, ok, pero al menos en Xbox hoy por hoy todavía no está esta situación, vale, ahora, otra cosa que me estaban diciendo, tequila, si yo invito a mi jugador o a mi amigo de Xbox, se da la situación que pasa lo siguiente, cuando me voy al apartado de jugar, aquí me salen los candados y me dice que tenemos que estar todos en el punto de, en el menú de encuentro, pero él ya está, ¿por qué no me deja jugar? ok, eso es algo que les expliqué en el video que me estaban preguntando, nada más que como fue en directo, conforme me daba el fallo, yo les explicaba, vale, ¿qué es lo que pasa aquí? el juego salió con una falla de conexión, ok, y muchas veces esas fallas, si tú lo quieres jugar solo, ejemplo, te puede salir, no, si tuviste un problema al conectarte con el servidor, reinicia el juego, reinicia tu modem, inténtalo más tarde, lo puedes hacer diez mil veces y no va a funcionar, ok, en este caso, a lo largo de mi vida gamer he aprendido que es un truco que yo le llamo puentear las redes, ¿qué es lo que van a hacer? aquí van a venir y van a invitar a un amigo, cuando quieren jugar solo, si no los deja van a hacer lo siguiente, van a invitar a un amigo, ok, y ya que ese amigo se una con ustedes, se van a ir a jugar y la conexión, tu conexión más la de tu amigo, va a ser un puenteo y vamos a poder encontrar una partida sí o sí, ahora, este tema lo saqué por la pregunta que me decían, tequila, y qué pasa si a mi amigo y a mí cuando yo lo invito, me aparece que mi amigo debe de estar que todos debemos estar conectados en la sala pero él ya está, ok, vamos a hacer lo siguiente, yo invito aquí a una persona, ok, no lo puedo mostrar porque ahorita no sé si alguien está conectado, pero lo voy a explicar así, yo invito, ejemplo, a Aztec Wolf, ¿no? Aztec Wolf se une a mi partida, ok, una vez que Aztec Wolf se une a mi partida, yo me voy aquí a donde dice jugar y me aparecen todos los candados, así como aquí evento sorpresa, y nos dice que todos los jugadores o participantes deben de estar en el menú, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy simple, lo que vamos a hacer es que vamos a ir al perfil de nuestro amigo aquí donde dice invitar, que ahora no lo voy a decir invitar, pero está nuestro amigo, lo vamos a seleccionar y nos va a dar opciones, en esas opciones hay una que te dice subir o darle el mando a tu líder, a tu amigo, es decir, como pueden ver en mi perfil, me aparece la coronita porque yo soy el host de la partida, entonces, cuando nos sale ese problema, vamos con nuestro amigo, seleccionamos, aquí obvio, me salen a mi mis amigos pero estoy explicando, seleccionamos, nos abre un menú que va a decir, repito, dale el mando a tu compañero, le vamos a dar el mando, la coronita ya le va a aparecer a él y él ya va a poder venir acá, darle en jugar y escoger la partida que ustedes quieran jugar, vale, este error está pasando mucho pero de verdad muchísimo en, tienes una recompensa está pasando mucho y de verdad es muchísimo en en roller champions pero les digo, yo le llamo un puenteo de conexión haciendo esta situación ya los va a dejar jugar si no los deja en solitario y si cuando inviten a sus amigos no los deja lo único que tienen que hacer es cambiarlos quién es el líder del equipo ahora supongamos lo siguiente tu amigo te invita ok y tú vienes siendo el que se unió a la partida y a él no le deja poner la partida qué es lo que tu amigo tiene que hacer pues lo mismo que tú harías si tú lo invitaras tu amigo te tiene que pasar tu mando o sea el mando de la partida para que tú seas el host y en ese momento se desbloquea este error que tiene el juego y así de fácil ya puedes llegar y poner jugar y te va a dar la oportunidad de que puedas jugar con tus compañeros vale entonces vamos a dejar hasta aquí el videito del día de hoy espero que haya sido de su ayuda les repito aún no está órale aún no está disponible la situación del multijugador en crossplay vale pero si lo van a poner lo único que yo les recomiendo mientras es que vayan agregando a sus amigos para que de esa forma ustedes puedan cuando ya esté habilitado invitar a los amigos de PC de Playstation y ya puedan venir a jugar todos juntos vale entonces si este video es de su agrado y les ayuda por favor me ayudaría mucho que me regalaran un like compartieran el video y también se suscriban también para mi sería un honor que me siguieran en Facebook Instagram y ahora TikTok en donde subo vas de la partida de Halo Infinite Rocker Champions Overwatch no sé Warzone no sé Fortnite todos los juegos que estoy en constante de modo jugando pero no los subo en directo o en guías ahí los van a poder ver y también que me vieran y siguieran en mis directos de Twitch que son de lunes a miércoles de 4 a 7 y jueves y viernes de 8 a 11 aproximadamente o de 9 a 11 vale ahora sí no me queda otra más que decir que soy Tequila Magri y recuerden que esto no es un adiós solo es un hasta pronto chau Gracias por ver el video.